Miren, les quiero mostrar, ahorita venimos caminando aquí porque me fueron a tirar a este perrito a la basura, como pueden ver está súper bebecito, no sé, tendrá apenas, no sé si, no lo hemos checado bien, tiene todavía el cordón umbilical, pero para nosotros que tiene como un día de nacido, entonces una persona de un centro comercial ahorita nos fue a reportar que ahí estaba saliendo de la basura, lo fuimos a traer, pero ahorita vamos a checar a ver si es que encontramos a otros más que pues ahora sí que dicen que estaban ahí, entonces ahorita les vamos a informar. Pues amigos, lamentablemente ya no encontramos la basura de la bolsa donde pues el animalito estaba, una persona, les comento cómo estuvo la situación, una persona fue a la fundación dejó el perrito, ahorita venimos caminando ya unas cuantas calles y estamos un poquito retirados de la fundación, pero aquí es donde la supuesta bolsa de basura se encontraba, como pueden ver hay residuos de cosas ahí tiradas de basura, pero lamentablemente pues el camión ya pasó, ya pasó el camión de basura, ya se llevó las cosas, ya es tarde lamentablemente, entonces pues ahorita vamos a tratar de hacer lo posible por cuidar este pequeño, como lo pueden ver, él estaba saliendo de la bolsa de basura por un hoyo que había en la parte baja según nos comentan, entonces por eso es que ahorita quisimos venir lo más rápido posible, pero pues nos encontramos que ya no está la basura, ya pasó el camión y lamentablemente pues ya no pudimos hacer más, entonces pues vamos de regreso amigos con este pequeño, vamos a tratar de hacer todo lo posible para poderlo salvar, este es uno de los casos desgraciadamente que se presentan por gente irresponsable, imprudente, gente sin corazón y pues es la importancia también de esterilizar para evitar el maltrato y pues vamos a ver cómo nos va con este pequeño negocio, es lamentable.